Hoy quiero que me digas que me amas ¿Cómo se está una trampa, Adriano? Estoy ocupado Sí, claro, estás disfrutando de la casa de tu padre mientras él se pudiera en la cárcel, ¿no? Ahora no puedo hablar Eres un desgraciado Tú le dijiste a que Valentín iba a estar en el aeropuerto, ¿no? No te puedes tranquilizar ¿Con quién estás? Estoy ocupado y te voy a pedir que te vayas Eres de lo peor, Rafael Escúchame, yo no sabía que lo iban a atrapar Quizás la trampa no la expusieron a los dos Es mi padre No te creo nada ¿Para qué quiero verlo en la cárcel? Esto no se va a quedar así Tú y yo vamos a hablar de esto